Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Gamers Auto X en este video tutorial hoy les explicaré como modificar la salida de voltaje de un adaptador de corriente y esto con que fin lo vamos a hacer? con el fin de poder solucionar uno de los problemas que es muy común a la hora de pronto conseguir un adaptador de corriente para un equipo en especial para este ejemplo que he traído vamos a hacer la modificación para resolver una falla en este monitor ¿y cuál es la falla? que este es un monitor de Samsung de 19 pulgadas LLS19A300 que funciona con un adaptador de corriente de 14 voltios a 2.14 amperios este adaptador en el comercio a veces es muy difícil de conseguirlo o a veces se suele conseguir pero su valor es alto entonces pues vamos a intentar o realmente vamos a modificar el voltaje de un adaptador que ya tenemos de otro fabricante para que nuestro equipo funcione sin ningún problema aunque aparentemente en la referencia nos dice que la entrada de voltaje puede ser de 12 a 14 voltios a veces suele pasar que cuando lo colocamos un adaptador de 12 voltios con ese mismo amperaje pues el monitor no nos funciona entonces para eso pues vamos a hacer una modificación a un adaptador que ya tenemos aquí entonces para eso vamos a necesitar lo siguiente que es un juego de herramientas muy básicas que es el kit de soldadura que es la soldadura, el cautín, la pasta para soldar este juego de tornilladores de pala y estría vamos a utilizar esta pinza nuestro multímetro que nos va a servir para medir la salida de voltaje o tensión unos componentes electrónicos muy básicos los pueden conseguir en cualquier tienda electrónica puede ser este resistor ajustable o potenciómetro o resistencia variable de 50K ahora les diré porque ese valor puede ser de 30-50K más o menos vamos a utilizar estos caimanes o con puntas de diente de cocodrilo y unas resistencias pueden ser de 24, 25, 27K kilohmios y aquí tengo también unas resistencias casi del mismo valor pero en CMD o componentes de superficie bueno, eso es lo que vamos a necesitar yo aquí he traído un diagrama para explicar un poco o dar un mejor entendimiento de lo que les voy a empezar a hablar aquí entonces lo primero que vamos a hacer es pues ya tenemos un adaptador este adaptador que he conseguido es de la marca LG pero es de 12 voltios a 2 amperios tiene una entrada de 100 a 240 voltios en AC eso ya pues depende del suministro de su hogar de donde vivan este adaptador puede traer de 100 a 240 y su salida es de 12 voltios a 2 amperios entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a modificar este adaptador para que funcione con tenga una salida de 14 voltios y pueda trabajar con nuestro monitor sin ningún problema entonces lo primero que vamos a hacer es desarmar el adaptador yo previamente ya lo he desarmado o sea, le he sacado las tapas y para resumir un poco este video tutorial entonces en este adaptador podemos encontrar lo siguiente encontramos esto es una fuente conmutada simple es una fuente conmutada sencilla que tiene pocos componentes se podría decir entonces para resumir un poco esa parte yo he traído aquí este diagrama o he hecho este diagrama para explicarles un poco de lo que tiene o los componentes que realmente vamos a empezar a trabajar como tal o vamos a necesitar modificar entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que las fuentes conmutadas tienen una zona que es la zona si lo colocamos en esta forma una zona que es la zona caliente y la zona fría normalmente pues nos damos cuenta podemos hacer una división acá para diferenciarla una de la otra en la zona caliente encontramos la entrada de energía donde se encuentran las bobinas un condensador mayor el condensador más grande que tiene esto o capacitor unos transistors MUFET entre otros componentes aquí hay que tener en cuenta lo siguiente y para eso quiero hacer una aclaración cuando vamos a hacer este tipo de modificaciones o reparaciones de fuentes conmutadas hay que tener mucho cuidado con la corriente eléctrica ya que se manejan pueden manejar valores de 250 a 350 voltios entonces es un voltaje bastante alto que hay que tener cuidado de que no nos vamos a lesionar entonces para que lo tengan en cuenta en la zona caliente encontramos esta parte que es prácticamente de mayor voltaje y en la salida encontramos la salida de rectificación donde se encuentran ya los 12 voltios encontramos el diodo shorty los capacitores entre otros esta es una fuente que trabaja tiene una salida de 12 voltios a 2 amperios viene diseñada para trabajar con ese voltaje entonces como vamos a hacer una modificación de pasarla de 12 a 14 voltios no va a ser mucha la alteración en sus componentes como cuáles como cuáles entonces vamos a verificar aquí en el diagrama aquí yo he resumido el diagrama solamente les voy a hablar de la parte que necesitamos modificar para no meternos en otro cuento entonces lo primero que vamos a verificar es esta parte en esta fuente conmutada simple aquí tenemos la salida tenemos tres condensadores que vienen en paralelo de 16 voltios cada uno como es una fuente de 12 voltios pues están dentro del rango de tolerancia para poder trabajar son de 16 voltios 12 voltios 2 amperios encontramos aquí el indicador que es un indicador que también tiene este que está acá que nos dice pues que está funcionando sin ningún problema y aquí encontramos esta parte hay que tener en cuenta que en las fuentes conmutadas o cuando hablamos de fuentes conmutadas de pronto que podamos hacer la modificación encontramos un diodo ajustable aquí encontramos que en la salida del positivo encontramos una muestra que va a este diodo este es un diodo ajustable o programable también que le llama o derivador programable control aquí va en esta parte y aquí encontramos también un autoacoplador que nos permite pues hacer esa modificación los componentes electrónicos que realmente vamos a modificar o normalmente sería uno en este ejemplo sería esta resistencia que va aquí que es de 22k y dice R27 esa es la resistencia que va a nuestro diodo ajustable el cual como se le indica es ajustable le podemos cambiar esta resistencia y los valores de voltaje en su salida de este adaptador van a cambiar pero hay que tener en cuenta primero que todo que este diodo rectificador ajustable trabaja con dos resistencias muy importantes que son una resistencia que va conectada al negativo que es una de aquí en este ejemplo es de 5.6k y la que va conectada al positivo que es la muestra que es de 22k esta es la que vamos a modificar la 22k que es la R27 dentro de nuestro circuito también para que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque este diseño ya viene pues ajustado para trabajar con ese valor pero podemos hacerle unas modificaciones pero tampoco podemos sobrepasarnos porque hay que tener también en cuenta si vamos a un valor muy bajo hay que también tener en cuenta esta resistencia pero bueno entonces lo primero que vamos a hacer es verificar esta resistencia si nos vamos en este nos observamos en este plano la resistencia más alta es de 22k y es la que nos es indicativo pues de que esa es la resistencia que debemos modificar ya en la práctica podemos encontrar lo siguiente entonces aquí en la práctica podemos encontrar en nuestro adaptador en la parte de la zona fría esta parte encontramos aquí encuentra las tres patillas de nuestro diodo ajustable diodo senero ajustable las tres patillas entonces vamos en esta tarjeta ya en la práctica vamos a ubicar entonces la resistencia de la que les estoy hablando aquí podemos observar la resistencia R27 que en el plano es de 22k y aquí la encontramos que también es de 22k es una resistencia de superficie o CMD la cual la que trabaja como referencia en el diodo programable y es la que vamos a modificar o vamos a ajustar o cambiar entonces esta es la que tienen que tener en cuenta como este es un adaptador el cual vamos a ajustar de que tiene de 12 voltios vamos a pasar a 14 voltios los condensadores electrolíticos que vienen aquí son de 16 voltios no va a haber ningún problema vamos a pasarlo de 12 a 14 voltios y van a estar dentro del rango del voltaje y no se van a alterar pero un ejemplo si usted va a hacer el mismo procedimiento pero solamente es para aumentar mayor voltaje más de 16 voltios entonces necesariamente si le recomiendo que estos condensadores o capacitores tienen que ser de mayor valor puesto que si van a ajustar la salida pasa a 16 pues se van a estallar los capacitores entonces para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer un ajuste mucho mayor de los 16 voltios que vienen estos capacitores que traen aquí en paralelo como va a ser la 14 pues no va a haber ningún problema entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente es una resistencia de 22K CMD entonces vamos a hacer el cambio de esa resistencia lo primero que podríamos hacer es comenzar a hacer pruebas es decir sacar esta resistencia colocar una de 23K luego una de 24 una de 25 una de 26 y ir haciendo las mediciones a ver hasta cuando nos marque 14 voltios que es lo que necesitamos o más o menos ese voltaje pero este trabajo pues un poco dispendioso y de pronto nos puede demorar más porque toca soldar desoldar 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 y se nos va a demorar mucho más hacer la prueba pero hay una forma muy sencilla o práctica para hacerla es utilizar nuestro potenciómetro que está aquí y es utilizar un potenciómetro en lo posible que sea mayor al rango o a la que esté dentro del rango de la de la resistencia aquí dice que es de 22K entonces vamos a utilizar este potenciómetro de 50K entonces vamos a hacer la prueba sin ningún problema entonces lo primero que vamos a hacer después de que tenemos el potenciómetro es ubicarle dos cables para poder estos dos mismos cables vamos a reemplazarlos donde está la resistencia pero primero debemos retirar la resistencia entonces para eso vamos a desoldar la resistencia pero antes de eso pues para que ustedes vean el antes y el después porque pues eso es lo importante de este video es vamos a medir cuánto voltios está realmente teniendo en la salida del adaptador entonces vamos a medir el adaptador primero antes de hacerle cualquier cosa vamos a colocarlo el multímetro en la escala de tensión DC vamos a medir aquí positivo en el centro aquí nos marca que es de 12.2 12 si alcanzan a apreciar dice 12.2 voltios es decir que está dentro del rango de lo que nos da el indicador o la etiqueta del adaptador perfecto una vez que ya verificamos eso pues ya podemos entrar desconectamos aquí hay que tener en cuenta que como esto no hubo carga aquí no hubo consumo el condensador electrolítico mayor puede estar cargado entonces para que tengan en cuenta eso no tocar esta parte ahora que si lo quieren descargar pueden utilizar dos cables un bombillo le sacan dos cables y chocan el condensador y automáticamente el condensador pues alumbre el bombillo pero se descarga rápido bueno entonces lo que vamos a hacer es retirar esta resistencia CMD entonces vamos a calentar en un lado y vamos a calentar en la otra como les decía esta resistencia dentro del circuito es la que tiene mayor valor si verificamos aquí tiene hay varias resistencias en esta etapa que es de salida la que tiene mayor valor es esta que está aquí que pena que es la que está acá la que vamos a retirar es esta entonces esta es la que tiene mayor valor que es un indicativo pues de que está la resistencia normalmente vienen de 22 24 30 30 acá y esa es la resistencia entonces vamos a sacarla perfecto entonces podemos hacer esto aquí tenemos esta resistencia CMD de 22K vamos a hacer una medición pues para que cara comproba realmente cuánto esto es mi entonces vamos a colocar en la escala acá mayores a 20 de ohmios vamos a ver cuánto lo es mi esta resistencia y nos dice que es de 22 22K perfecto está dentro de ese rango de 22K ok bueno entonces vamos a quitarla de aquí y vamos a colocarla por acá ahora vamos vamos a soldar este potenciómetro en estas dos líneas para sustituir la resistencia la ventaja es que podemos hacer la variación del valor de la resistencia e ir midiendo pero primero que todo antes de conectar este potenciómetro vamos a ubicar un valor similar al que la resistencia que sacamos acá entonces vamos a ubicar acá en el resistor más o menos está dentro de ese rango voy a subirlo aquí por aquí perfecto 22 aquí tenemos 22 ohmios en esta potenciómetro porque hago esta medición antes porque si tenemos un valor mayor de ohmios puede que esta fuente automáticamente nos saque un voltaje mayor y los filtros pueden que se dañen ya entonces hay que tenerlo dentro del valor que está la resistencia de reemplazo entonces vamos a soldar una línea y la otra línea en el otro lado donde estaba la resistencia perfecto prácticamente ya sustituimos la resistencia que tenía ahí entonces una vez realizado esto lo que vamos a hacer es nuevamente a conectar suministro de corriente entonces vamos a hacer esto y vamos a conectarla aquí perfecto vamos a medir cuanto nos mide con nuestro potenciómetro vamos a colocar aquí y en la escala de tensión no lo olviden cambiar aquí la perilla la escala de tensión 20 voltios más o menos aquí me dice que 12.5 entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener acá si tienen unos caimanes pues pueden colocar el caimán para que puedan trabajar mucho más fácil entonces vamos a colocar este caimán aquí vamos a conectarlo en negativo y aquí vamos a conectar esto aquí a tenerlo aquí y aquí así vamos a empezar a hacer modificaciones vamos a empezar a mover el potenciómetro muy despacio si observan si yo lo giro hacia un lado aumenta y si lo giro hacia el otro va disminuyendo hay que tener en cuenta que esto tiene un mínimo y un máximo de salida es decir que los componentes este diodo ajustable tiene un mínimo y un máximo ajustable de ajuste de salida de voltaje pero hay que hacerlo muy leve para que no lo vayamos a dañar entonces vamos a empezar a aumentar el voltaje más o menos lo que necesitamos que es 14 por aquí está hay que hacerle muy despacio es muy sensible realmente vamos a hacer esto ahí vamos a dejarlo por ahí en 14 voltios 14 y algo esta décima pues realmente no es un tan no hay problema lo vamos a dejar ahí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez lo dejamos ahí que quede ahí vamos a desconectar una vez que ya lo desconectamos pues vamos a desoldar hay que tener en cuenta como les dije el condensador mayor no van a tocar por ahí les va a pasar corriente ya tenemos aquí la referencia en este potenciómetro vamos a medir cuanto mide ese potenciómetro entonces vamos a colocar nuevamente en la escala de ohmios vamos a colocarlo en la escala más alta de 20 vamos a medir aquí y vamos a medir acá vamos a colocar los caimanes en esta parte ¿por qué es importante colocarlo? porque en estas escalas a veces si tocamos con los dedos nos puede marcar o puede incidir en el valor entonces vamos a colocar los caimanes y vamos a colocar aquí la punta perfecto aquí nos dice que es de 26K 26 kilohmios entonces vamos a ubicar una resistencia de 26K nos dice que es 26 perfecto entonces vamos a desconectar aquí y vamos entonces ya con esta referencia ya sabemos que es de 26K entonces lo que procedemos es ubicar la resistencia de 26K para colocarla en esta y nos dé una salida de 14V entonces hay dos formas una puede ser dejar el resistor ahí internamente aunque es muy grande si tiene espacio colocarlo ahí eso sería una forma pues sería la más fácil ¿no? ven resistores mucho más pequeños que este que se pueden también ajustar o resistir estos potenciómetros algunas fuentes traen estos potenciómetros internamente para hacer los ajustes cuando la fuente pues se altera el voltaje y pues nuevamente se puede ajustar o les decía lo pueden dejar aquí o pueden ubicar la resistencia ya sea una resistencia normal como esta de carbón de un cuarto de vatio puede ser o pueden ser resistencias CMD como las que yo tengo aquí estas pequeñitas que están aquí la cuestión es que a veces las resistencias puede ser que no se consigan pues el valor exacto ya tendrían que empezar a calcular si es en serie en paralelo hacer sus cálculos para que le dé la resistencia precisa y la puedan colocar aquí como yo quiero dejar en lo posible lo más original este adaptador en cierta forma lo más original entonces voy a utilizar una resistencia CMD pero como no encontré una de 26K voy a colocarle una de 27K a ver cuánto me marca entonces voy a colocar voy a hacer una medición de esta resistencia para que ustedes observen ahí de cuántos K es aquí me dice que es de 27K entonces voy a colocar esta resistencia ahí la voy a tomar aquí y la voy a colocar acá pero entonces primero antes de colocarla aquí voy a limpiar un poco esta parte limpiar un poco esta parte aquí para poderla ubicar mejor listo entonces ahora voy a colocar la resistencia de 27K aunque en el cálculo del resistor me decía que es de 26 yo voy a hacer la prueba con esta de 27 puesto que la de 26 es un poco más complicado conseguirla en esta forma de superficie pues entonces voy a soldar perfecto a soldar aquí entonces voy a ir lo que voy a hacer es agregar un poco de soldadura en el otro lado perfecto aquí ya la tengo entonces aquí ya tengo eso estudió la resistencia de que venía original que era 22K que tenemos en el plano teníamos una resistencia en el diodo ajustable en la parte del pin 1 la referencia de 22K la hemos modificado en este ejemplo pues a 27K y vamos a ver cuánto nos marca para ver cuánto se hará la salida si era de 12 pues vamos a ver cuánto voltios nos va a generar entonces lo último que vamos a hacer es verificar primero pues que quede todo bien soldado que no vamos a hacer un corto por ahí y una vez realizado esto pues lo que vamos a hacer es conectarle el suministro de corriente entonces vamos a hacerlo nuevamente vamos a conectarlo perfecto y vamos a medir la salida de voltaje de este adaptador nuevamente colocamos la escala de tensión 20 voltios porque no se panza de los 20 voltios y vamos a medir aquí me marca 14.39 voltios como el cálculo nos marcaba 26 o 26 si algo pues aquí yo coloque una 27 y me marca 14 con estos 14 30.40 voltios puedo trabajar este dispositivo sin ningún problema ya que está dentro del rango y no va a haber problema como les decía si quieren ser exactos pues pueden colocar la resistencia exacta pero a veces el problema es ubicarla la exacta que es bueno entonces vamos a hacer la prueba del monitor entonces lo vamos a conectar nuevamente vamos a quitar esto de aquí y vamos a conectar nuestro monitor una cosa pues a veces estos adaptadores primero no se consiguen segundo la forma de la punta es difícil de conseguir si tienen el adaptador original que tenga este quemado o algo y tienen el cable pues pueden ponerle el cable del adaptador que está malo o pues también pueden comprar la punta o sea este cable con esta forma de punta pues de plug sin ningún problema él le va a trabajar entonces vamos a hacer la conexión vamos a conectarlo para ver que pasa perfecto aquí nos arranco el monitor esperemos que inicie que nos muestre el logo de por lo menos que no hay señal a ver que pasa perfecto comprobar cable de señal aquí lo tenemos funcionando vamos a poner cuidado aquí aquí tenemos nuestro adaptador vamos a hacer una última prueba que es medir la salida a ver cuánto es más o menos la salida en consumo ahí entonces vamos a medir aquí en el filtro en el filtro de salida y nos marca 1438 por lo menos la salida de voltaje es estable algo importante en estas fuentes conmutadas y pues está trabajando sin ningún problema bueno amigos espero que este video tutorial haya sido su interés de todas maneras si no quieren modificar la fuente para hacer una también pueden utilizarla para hacer una fuente ajustable para pequeños proyectos también les puede servir este video tutorial espero que dejen sus comentarios ahí si les gustó o no me gustó si les fue de utilidad no olviden compartirlo les recomiendo un canal que se llama Electrosotoki que está iniciando pero habla de la parte electrónica que de pronto yo aquí no me extiendo porque pues se alargaría mucho este video tutorial espero verlos pronto en un nuevo video chao se cuidan